¡Venga, va! ¡Bienvenido a cualquier otra! ¿Por qué am Me dijo derecha allá, hemos empezado en el lado malo? ¡¡Suscríbete!!! 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 Oye, a izquierda, ahí vos. Me lo he pasado, me lo he pasado y me la como, me la como, me la como. Yo en un amigo reto, no había coche ni lo para allá. Esto es lo ambiente que viene de atrás. Me lo he pasado con la guía, tío. Es muy buena, es una sorpresa, ¿eh?